La Conocí en la Plaza Era como una diosa Y yo tan poca cosa Que se puede esperar de alguien que se conforma con lo que le dan Pidió una medallita Con el signo de Libra Y yo queriendo que ella se fijara en mi Pues se la regalé Se le ve bien su pecho Le dije sin derecho Porque se fue enojada y no me dijo nada Creo que la regué Era del signo Libra La que yo quise ayer Era del signo Libra Es lo único que sé Y si cualquiera sin querer la mira Díganle que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura La medalla mire Estoy arrepentido De haberla confundido Porque le di un regalo Lo que aunque no lo quiera Fantasía es Hizo bien en tirarlo Se va a manchar su pecho El mío ya está deshecho Y entre más me acuerde Y entre más me acuerde Más me va a doler Era del signo Libra La que yo quise ayer Era del signo Libra Es lo único que sé Y si cualquiera sin querer la mira Díganle que ayer Yo me quedé llorando Pues entre la basura La medalla mire Era del signo Libra La que yo quise ayer Era del signo Libra Es lo único que sé Y si cualquiera sin querer la mira Díganle que ayer yo me quedé llorando